¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy vamos a hablar de la elasticidad. Y de lo primero que quiero hablar es ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad vamos a definirlo como cuánto podemos estirar, doblar o girar una articulación o grupo de articulaciones. La elasticidad es importante porque influye directamente en la elegancia del movimiento. Dicho de otra forma, aunque no se pueda considerar la patada de un futbolista como algo elegante, es evidente que hay diferencia con este otro tipo de patadas. Va a depender esta cantidad de movimiento tanto de los ligamentos, como de los tendones, como de los músculos, como de la cápsula articular. Los huesos no intervienen ya que son órganos rígidos que únicamente dan estructura como buen esqueleto al cuerpo humano. Los músculos van a ser los órganos efectores del movimiento y lo van a hacer únicamente por contracción. Lo que quiere decir es que no puedo estirar el bíceps, únicamente lo puedo contraer o lo puedo relajar. Y esto es por cómo funcionan los músculos. Los miocitos se agrupan en manojitos formando lo que se llaman las fibrillas musculares. Y se envuelven por una capa de tejido conjuntivo que vamos a llamar fascia. Las fibrillas se juntan con otras fibrillas y forman las fibras musculares. Y a estas también las envuelve otra fascia. Y ya los grupos más grandes de los músculos están envueltos a su vez por otra fascia. Los tendones surgen desde las fascias de los músculos y enlazan estos con los huesos. Por lo tanto, tienen que ser estructuras inelásticas. Ya que si contraigo el músculo y lo que hago es estirar el tendón, no voy a mover el brazo. Que sí, que tienen una cierta elasticidad, pero poquita. Y luego los ligamentos, que se diferencian de los tendones en que en lugar de ir de hueso a músculo, van de hueso a hueso para dar estructura a la articulación. La articulación se completa en la cápsula articular. Bien, en la cápsula articular tenemos el conocido líquido sinovial y los cartílagos articulares. Para que no machaquen hueso sobre hueso y no roce, sino que sea sobre algo más blando. Otra de las funciones del líquido sinovial, aparte de la lubricación, es nutrir toda la articulación y eliminar los materiales de desecho. Entonces, ahora que hemos visto qué es lo que compone una articulación y qué es la elasticidad, vamos a ver por qué se puede perder. La elasticidad se puede perder por distintos factores. Los patológicos van a requerir ayuda médica, es decir, que el trabajo de elasticidad puede ayudar o puede perjudicar. Va a tener que estar siempre supervisado por un especialista. Y luego están los procesos propios de la edad que no llegan al rango de patológicos, como es la artrosis articular. Bien, esta se puede combatir poquito a poco y no requiere tanto una supervisión médica a la hora de trabajar la elasticidad. Y podemos hacer un trabajo personal que nos ayuda a conservar el rango de movimiento en las articulaciones. Es decir, que a partir de determinada edad no ganaremos ya rango de movimiento, pero podremos trabajar por conservar el que tenemos. ¿Por qué? Porque el no movimiento de una articulación lo que lleva es al anquilosamiento de la articulación. Anquilosación. Sin embargo, la anquilosación, debido a la falta de movimiento, desaparece volviendo a movilizar la articulación. Ahora, eso sí, vamos a necesitar un trabajo de especialistas, con fisioterapeutas, incluso con médicos, para que esto se haga de forma correcta. Se puede sobreentrenar la elasticidad, nos podemos lesionar trabajando elasticidad, así que tenemos que tener cuidado. Lo importante va a ser no comprometer nunca la articulación ni los elementos que la forman, no ponerlos en peligro. Y los vamos a poner en peligro sobrecargándolos. Bien, porque no hemos distribuido bien el peso y estamos cargando demasiado peso en una articulación que no lo va a poder soportar y la vamos a lesionar. Bien, porque al estirar la articulación no la estamos cargando peso, pero sí estamos tensando el músculo, o incluso los ligamentos o los tendones, más allá de lo que estos pueden aguantar, y entonces también los vamos a lesionar. Y continuados, en lugar de intentar realizar elongaciones, estiramientos, con un incremento muy grande, pero separados en el tiempo. Entonces, como norma siempre trabajaremos desde la relajación, y siempre sin dolor. Tenemos que provocar el reflejo miotático, que ahora veremos lo que es, pero nunca dolor. El reflejo miotático se produce cuando el músculo se estira mucho, y entonces, para evitar que se rompa, que se dañe, como reflejo lo que hace es contraerse, ya que al estar en tensión es más difícil que una sobrecarga produzca una rotura muscular. Por este motivo va a funcionar también como indicador de todo lo posible. Lo mejor es relajar soltando el aire. Es más fácil relajar expirando, que inspirando. Vamos a esperar hasta que el reflejo miotático disminuya, y entonces vamos a repetir el proceso. Si bien podéis consultar la literatura y ver que ahí se recomiendan tanto calentar como hacer pausas entre las repeticiones, nosotros, a la hora de trabajar desde el Tai Chi, vamos a suprimir estos dos pasos. O incluso a la clase que vamos a dar a continuación. Sino que estamos estirando como un ejercicio propio, un ejercicio en sí mismo. Y por lo tanto, este trabajo de elasticidad lo podemos enfocar de otra forma. Con mucha más calma. Al fin y al cabo, estamos en una clase de Tai Chi. ¿Quién dijo prisa? Lo que vamos a hacer es intentar relajar en la postura y permanecer de forma cómoda el mayor tiempo posible. Bien, ¿cuántas formas para trabajar la elasticidad tenemos? Muchas. Se dividen principalmente en dos grupos, a saber, las técnicas estáticas y las técnicas dinámicas. Las técnicas estáticas son aquellas en las que no va a haber movimiento de la articulación. Ojo, puede haber contracción muscular, y ahora lo veremos, pero la articulación no se va a mover. Entre las técnicas estáticas está la elasticidad pasiva, en la que no hay contracción de ningún músculo. Es el preso de nuestro propio cuerpo el que va a producir la elongación en el grupo de articulaciones que estemos trabajando. Los ejercicios de elasticidad pasiva se encuentran entre los más seguros, ya que es muy complicado lesionarse al practicarlos. Luego tendremos la elasticidad activa, en la que lo que vamos a hacer es estirar un grupo de músculos mediante la contracción de sus antagonistas. La elasticidad activa también se encuentra entre los ejercicios seguros, es complicado lesionarse practicándolos, y además se puede utilizar en las recuperaciones tras las lesiones. Luego tendremos la elasticidad asistida. La elasticidad asistida se caracteriza porque utilizaré pesos, máquinas o la ayuda de algún compañero o compañera a la hora de realizar los ejercicios. Este tipo de elasticidad tiene un problema y es que mi propia seguridad física está en mano tanto del equipo, como del buen uso de los pesos, como de la buena cabeza de mi compañero o compañera. Por lo demás, si se practica siguiendo los criterios de relajación y de no dolor, no nos debería dar ningún problema. Y luego tenemos la elasticidad facilitada, también conocidos como PFN, por sus siglas en inglés, la elasticidad facilitada por propiocepción neuromotora. Esta lo que va a consistir es en que yo voy a bloquear la articulación de alguna forma física para que no la pueda mover, voy a llevarla a su punto de máxima elasticidad, y ahí voy a contraer el músculo. Lo voy a relajar y voy a repetir el estiramiento aumentando un poco en la medida de lo posible. Este trabajo de elasticidad tiene como ventaja que se puede emplear directamente como calentamiento. Como calentamiento de cara a una carrera o de cara a cualquier actividad física, se entiende. Sin embargo, entra un pelín más en el riesgo de lesión. Hay que trabajarla con mucho cuidado y siempre supervisados por algún profesional. La elasticidad dinámica tiene distintos tipos. Un caso específico de la elasticidad dinámica va a ser la elasticidad balística, en la cual estos movimientos van a estar lanzados, van a ser explosivos y van a ser muy veloces. La literatura en lo tocante de elasticidad desaconseja por norma general este tipo de trabajos, ya que es muy, muy fácil lesionarse si no tenemos cuidado. Bien, estos son los tipos de elasticidad que hay, y este vídeo va a servir, como ya hemos dicho, de presentación a la tabla de elasticidad de la escuela San Bao. En ella tendremos elasticidad pasiva, elasticidad activa y elasticidad dinámica. Como la tabla es muy larga, en su realización se lleva de entre media hora y 45 minutos, y los vídeos en YouTube no pueden durar tanto, probablemente los suba dividida en 3 o 4 partes. Ya lo veremos. Espero que os guste y que os resulte de utilidad.